En México es muy común que al contestar una llamada telefónica digamos, bueno. La razón por la que se contesta con esa palabra tiene su origen a finales del siglo XIX, cuando en México comenzó el servicio de telefonía. En esa época las líneas no estaban conectadas unas con otras, sino que todas se enlazaban a una central, donde una operadora era la que se encargaba de enlazar las llamadas. Además, la tecnología que se usaba no era muy avanzada por lo que era muy común que el enlace de las llamadas fallara constantemente, es por eso que cuando una persona se comunicaba a la central para pedir un enlace de una llamada. La operadora contestaba preguntando, bueno. Para verificar que la conexión estuviera buena y se pudiera enlazar. Al escuchar esto la otra persona confirmaba que la conexión había sido exitosa y para ello respondía, bueno. De ahí nació esta costumbre de responder, bueno. Cada vez que recibimos una llamada telefónica.